Son las 13 horas con 41 minutos, continuamos revisando más información en Aviala Noticias, edición meridiana, información desde La Paz. Choferes dan hasta las 6 de la tarde de hoy al alcalde paseño para que formalice el diálogo con el sector, de lo contrario ratifican el paro de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de octubre. El paro está previsto entre el día jueves y viernes para las 48 horas que va a ser adelante ese paro. Los choferes arguyen que se envió 6 solicitudes de diálogo al alcalde para tocar el tema de la reducción de los impuestos. Se lo ha enviado en este último mes al alcalde y no puede decir que no conoce o que simplemente nos ha llegado nota como para el paro. El paro de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de octubre aún está en pie. Solo si el alcalde hace oficial la invitación a este sector hasta que concluya la jornada, el paro podría suspenderse. Si no hay ninguna respuesta, nosotros les damos cualquier responsabilidad. El concejal Fabián Ciñani afirmó que en las próximas horas se hará llegar a los choferes la invitación formal. Por supuesto que sí, existe la voluntad del diálogo. Y ahí en esa oportunidad seguramente se va a escuchar sus demandas, sus quejas, pero también se les va a exigir, porque eso es lo que los paseños estamos exigiendo, que den cuenta del trabajo que están desarrollando, del servicio que están dando. Porque acá no es solo exigir, pedir, reclamar, como es lo que están haciendo los choferes. Si no hay una respuesta, si no hay una inlet Gracias.